Bien, vamos a hacer el siguiente problema. Una partícula se encuentra en el estado fundamental de un pozo infinito, de pareja infinita. Calcular el valor medio del operador posición. Bien, aquí tenemos la función de onda del pozo infinito y la forma de la función de onda en función del seno. Pues bien, tal como hemos visto, el valor medio del operador posición, la definición, la integral de menos infinito más infinito, la función de onda conjugada por el operador posición, por la función de onda por diferencial de aquí. Pues bien, sabíamos ya, esto lo pongo aquí, que el operador posición actúa como x, no con este símbolo encima, como ya el valor x por la función de onda. Ahora si yo sustituyo, me encuentro menos infinito a más infinito, fi estrella de x, x por fi de x, diferencial de x. Bien, pues si ahora sustituyo el valor de la función de onda, me encuentro la integral de 0 a, no de menos infinito a más infinito, porque son los únicos límites donde el, uy, esto me he equivocado aquí, este sería el 0. Vamos a borrar bien para que no quede... Y este sería el 0 a, bien. Será el de 0 a, de esta función de onda conjugada, que bueno, aquí es toda real, no tiene ningún problema, raíz cuadrada de 2 partido por a, seno de pi x partido por a, por la función de onda sin conjugar, que es 2 partido por a, seno de pi x partido por a, por diferencial de x. Entonces, bueno, esto va a salir, sale fuera el... la raíz de 2 partido por a, por raíz de 2 partido por a, sale fuera sin raíz, porque es toda una constante de 0 a, y queda el seno cuadrado de pi x partido por a, por diferencial de x. Bien, recuerden que había una fórmula, una propiedad, que sabíamos que el seno cuadrado de un ángulo era igual a 1 medio, por 1 menos el coseno de dos veces el ángulo. Bien, es una propiedad de trigonometría, que la vamos a usar aquí, y entonces esto lo vamos a poner como 2 partido por a, integral de 0 a a, de un medio, de 1 menos el coseno de 2 pi x partido por a. Fíjense que hemos metido el 2 aquí dentro, coseno de 2 pi x partido por a, por diferencial de x. Si seguimos desarrollando, me encuentro que es 2 partido por a, por... la... Bueno, aquí me he olvidado de algo, sí, la x está aquí, vean que me he olvidado de aquí, que estaba aquí, para que siempre hay que ir revisando estas cosas, las integrales, se va uno dejando de todo por ahí. Bien, 0 a a, x medio, por diferencial de x, menos, vamos a poner el 2 partido por a, para que no se nos olvide, de 0 a a, de el... de el... x por el coseno de 2 pi x partido por a, por diferencial de x. Tenemos estas dos integrales de aquí. Vale, pues, esto de aquí, es bastante fácil, y esto de aquí, bueno, hay que trabajar un poco, pero vamos a... aquí, estas cosas de mecánica cuántica, hay una parte siempre de... de álgebra y de cálculo, que bueno, que... que siempre hay que... trabajar un poco, y que bueno, a mí me gusta hacerlo aquí un poco en detalle, para que, luego al final a la gente no le salen los problemas, pues porque... no se acuerdan de todos los recursos trigonométricos, y de... pues un montón de cosas que... que hacen falta. Entonces, la manera un poco de que la gente pueda aprender es... hacerlo pues todo así un poco, pues como... como en detalle, ¿vale? Bien, entonces vamos a seguir. La primera parte de aquí arriba, va a ser... sigo aquí arriba, 2 partido por a, y esta es fácil, porque es la integral de... de x medios, sale el medio fuera, y es la integral de 0 a a de x medios, por diferencial de x, menos 2 sobre a, de 0 a a, x por el coseno, 2 pi x partido por a, por diferencial de x. Bien, este 2 se me va con este 2 de aquí, y me encuentro... que... bueno, no, aquí he puesto dos veces el 2, el 2, este lo que te da. Solo sale una vez. Lo he puesto dentro y fuera. Bien. Bien, entonces esto es... x cuadrado a medio, vamos a ponerlo aquí separado, de 0 a a, por 1 partido por a. esto es lo que es esto de aquí. Y esto si sustituyo a y 0, menos 0 es 0, y entonces sería de cuadrado a medio, dividiendo por a, pues va a quedar una forma de a medio. Todo esta integral de aquí es igual a a medio. Ahora vamos a ver esta otra integral. Bien, esta otra integral, yo sé que tengo esta información aquí, que si yo esto lo integro por partes, esto está en las tablas en trigonometría, y x por el coseno de b por x, diferencial de x, es igual a 1 partido por b cuadrado, por el coseno de b x, más x partido por b, por el seno de b por x. Bien, esto está en las tablas, se puede hacer por partes, para no hacerlo tampoco es muy largo, y tenemos esta información de aquí. Bien, si yo hago eso, me encuentro lo siguiente, me encuentro que esto me va a quedar, b llama a todo este factor, 2pi partido por a, esto va a ser exactamente igual a menos 2 partido por a, lo dejo exactamente, vamos, digamos, vamos a, para no complicarnos, vamos a escribir con otro color, esta integral de aquí, el 1, para no estar escribiendo tanto, y lo vamos a poner aquí debajo, y vamos a aplicar todo esto que estamos haciendo por partes, b es todo el factor que está delante, entonces, 1 partido por 2pi a, elevado al cuadrado, por el coseno de b por x, que es 2pi x partido por a, más x partido por b, que es otra vez 2pi a, por el seno de 2pi x partido por a, otra vez, bien, este sería el resultado de esta integral de aquí por partes, pues bien, si yo ahora le doy valores, que es entre 0 y a, a toda esta integral de aquí, fíjense que no he puesto el factor, vamos a ser rigurosos, el factor 2 partido por a, no lo he puesto delante, ¿vale? bueno, no va a importar, pero bueno, vamos a, a dejarlo ya bien hecho todo, bien, el coseno de a, va a ser el coseno de 2pi, menos luego el coseno de 0, va a ser, se va a ir, y entonces esta parte se va a ir entre a y 0, y esta parte de aquí, el coseno de pi 0, menos el coseno de 0, es decir, si toda esta segunda parte, todo el término 1 es 0, es decir, al final, lo que nos va a quedar, es exactamente este valor, a medios, que es esto de aquí, porque esto se va, es decir, y esto ya, acabamos aquí el problema, pero tenemos lo siguiente, fíjense lo siguiente, el valor medio de la posición, es la mitad, de la distancia, y aquí sí que quiero, hacer algunos comentarios, de cuántica interesantes, es decir, yo tengo una función de onda, que es una densidad de probabilidad, que está distribuida así, en el pozo cuántico, ¿dónde está la partícula? si yo tuviera un aparato para medir, pues me sale aquí, vuelvo a medir aquí, 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 el valor medio, de todas esas medidas, que voy a hacer, va a ser exactamente igual a esto, a la mitad, cosa lógica, sale que la partícula, en promedio es a la mitad, el saludo no va a decir, claro, es que no estás diciendo, al final, que la teoría cuántica, la mecánica cuántica, es una teoría estadística, sí, es una teoría estadística, con valores medios, la naturaleza se comporta así, pero como son una gran cantidad, de partículas, pues funcionan de otra manera, pero es una teoría, puramente estadística, aquí, ha sucedido algo especial, que este, el operador, tiene un espectro continuo, es decir, que salen valores continuos, de x todo el rato, y entonces, coincide, el que podamos tener un valor, que sea la media, pero por ejemplo, en el, en el caso que veíamos, del operador de energía, que era hamiltoniano, si sale E1 y E2, a lo mejor la media, de muchas medidas, si la partícula está entre E1 y E2, pues sale un valor, que si E1 es 1, y E2 es 2, sale 1,5, no existe, a lo mejor, ningún valor de energía 1,5, pero sí un valor medio, de todas las medidas, es como si los chicos de clase, la altura media, de todos, sumas todas las alturas, divides por el número de alumnos, te sale 1,37, y no tienes ningún alumno, que mida 1,37, pero es el valor medio, de todas las alturas, ¿de acuerdo? En este caso no, porque este operador es continuo, y podemos encontrar, un valor donde, el valor del medio del operador, sea exactamente, una posible medida, un posible autovalor, pero no siempre va a suceder así, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada.